En este video les voy a mostrar cómo preparé los waffles de avena, de una forma fácil y rápido. Yo voy a utilizar avena de nojuelas y suero de leche. Si no tienen el suero de leche, pueden utilizar leche. Una cucharada de polvo para hornear, una cucharada de azúcar de dieta, si utilizan la azúcar normal pueden poner un cuarto de taza, dos huevos y de dos a cuatro cucharadas de mantequilla derretida. Y una pizca de sal. Yo voy a utilizar la sal rosita, pero si utilizan la sal blanca pueden poner media cucharadita. Lo primero que voy a hacer es moler la avena para hacer la harina. Ahora, necesitamos una taza y media de harina. Se va a llevar aproximadamente dos tazas de hojuelas. Y la voy a moler en partes para que se me haga más fácil. Pueden moler la avena en la licuadora también y vamos a moler hasta tener una harina muy fina. Una taza de hojuelas me da tres cuartos de taza de harina. Entonces sí tengo que moler dos tazas para tener una taza y media. En un recipiente vamos a poner la harina de avena. Agregamos el polvo para hornear, el azúcar y la sal. Vamos a mezclar. Vamos a agregar la mantequilla. En mi caso van a ser tres cucharadas. Agregamos los dos huevos. Y vamos a medir media taza del suero de leche. Si no tienen el suero pueden utilizar leche o pueden utilizar agua. Y vamos a mezclar hasta que se integre bien todos los ingredientes. Vamos a enchufar la guaflera y esperar a que encienda el botón verde. Ahí ya encendió. Vamos a poner un poco de aceite en spray. Y agregamos la mezcla. Vamos a poner suficiente para que cubra los piquitos. Elegimos un nivel más dorado. La vamos a poner... Bueno, la vamos a poner todo. Damos vuelta. Esperamos a que encienda el botón verde. Vamos a esperar como dos minutos aproximadamente. Esto es súper rápido. Si ven que sale un poco de humo, no se asusten. Eso es normal. Ya se prendió la luz verde. Le damos vuelta. Y lo sacamos. Vean qué belleza. Tenemos que utilizar utensilios de plástico o de silicón. No es recomendable utilizar utensilios de fierro para que no se nos vaya a rayar. Yo voy a acompañar mis waffles con un poquito de fruta. Un poco de miel. Y un poco de nuez. Espero que les haya gustado este video. Y yo los espero en mi próximo video tips. Si te gustó este video, dale like y compártelo con tus amigos. Suscríbete a mi canal para que sigas viendo más videos como este. Y recuerda que también puedes seguirme en Facebook, en Twitter y en Instagram. Yo soy Angie y te espero en mi próximo video tips.